Bueno, Peña, ya basta de gilipolleces y de chorradas que ya hemos llegado al Festival de Gijón. Y bueno, lo que os dije el otro día, esta es la 57ª edición y es el tercer festival más antiguo de toda España y solo hay dos festivales que son aún más viejos, uno sería el Festival de San Sebastián y el otro el Festival de Valladolid. Después de esos dos, este es el más antiguo y en un primer momento se centró principalmente en cine juvenil y en cine infantil y en sus primeras ediciones es lo que presentaba. Pero con la transición poco a poco fue evolucionando y tomando un cariz más maduro y más sofisticado y empezó a traer cine independiente europeo. Con el paso de los años ha ido fusionando lo del principio con lo que vino después y actualmente es un festival de cine independiente europeo pero que está enfocado a directores noveles o segundas producciones de directores jóvenes y también a un público adolescente infantil ya que muchas de sus películas son películas cuyos personajes principales son o niños o adolescentes. ¿Qué más os puedo contar? Pues que se trata de un festival internacional que tiene bastante repercusión y que es conocido en toda España y aparte también en el extranjero. Tiene un montón de secciones, una sección que se llama Les Enfants Terribles que es de cine infantil y cine juvenil, otra sección que es la sección oficial donde ponen cine independiente, otra sección donde se muestra cine asturiano y tiene la mítica sección de cortos y documentales donde se ponen películas. De todas maneras ya os iré definiendo un poquito más cómo es cada sección y dónde van a ir poniendo las películas en los próximos días. Así que Peña... ¿Habéis visto? Aquí no hay motos pero ya también en la primera toma ya tengo una bici que me ha dado por culo. ¿Qué os ha parecido? Fantástico. Otra. Así que yo qué sé Peña, ya está. En un rato sigo contando más y qué películas voy a ir viéndome. Así que nos vemos. Bueno Peña, pues ahora ya sí que sí, esta es la primera jornada del Festival de Gijón y estamos en uno de sus núcleos centrales, en lo que podríamos llamar el corazón del festival. Ya que este es el Teatro Jovellanos, que tiene un aforo de unas 1.100 localidades aproximadamente y es donde se van a poner las mejores películas de todo el festival. Aparte de todo eso, os puedo contar de este sitio que se creó en el año 1899 y que ha sufrido unas cuantas remodelaciones hasta ser como es ahora y como estáis viendo en estas imágenes. ¿Qué más os puedo decir de aquí del Jovellanos? Pues que ahora voy a verme la primera película, que es una animación de origen francés, me parece, que se titula La rebelión de los osos de Sicilia o algo así. En fin, no sé muy bien de qué va, pero sé que forma parte de una sección infantil y que casi todo el cine estará lleno de niños pequeños. Así que ya veremos a ver qué se cuece para los chavales de hoy en día. Un saludo, Peña. ¿Qué pasa, Peña? Os estoy dando cuenta de que la alfombra roja aquí no es roja, es de color azul. Y eso se debe a que Gijón está en el Principado de Asturias y que el color de esta comunidad o de esta región histórica es el azul. Así que yo creo que es por eso. Vamos, nadie me lo ha explicado. Pero me parecía como un dato curioso y he dicho, eh, se lo voy a meter y se lo voy a enseñar para que estén ahí un poco al oro de todas las curiosidades de este sitio. Y ya está, Peña. Ya más cosas que me vayan llamando la atención os las iré enseñando. Bueno, pues aquí sigo. ¿Veis qué sitio más chulo? Pues la verdad es que no me he ido muy lejos, si os soy sincero. Estoy a la vuelta a la esquina del Teatro Jovellanos. Pero me ha parecido que era como un sitio elegante ahí, como para grabaros un rato y he dicho, ah, ¿por qué no? Voy a enseñaroslo. Y yo qué sé, en verdad he conectado porque estaba pensando una cosa. En Burgos hay una frase, bueno, en toda Castilla me imagino que será igual, hay una frase que es al mal tiempo buena cara. Y los publicistas de la ciudad de Burgos, que es tal vez la ciudad más fría de toda España, decidieron que lo mejor que podían hacer era poner un eslogan para la ciudad que era Sonríe, es Burgos. Como, te vas a cagar del frío que hace en este sitio. ¿Y a cuento de qué os cuento esto? Pues porque el Festival de Gijón ha hecho un Burgos en toda regla. En plan, aquí llueve cine. Su eslogan es ese. Y no para de llover. O sea, esto es como estar en Reino Unido. Así que, no sé, no sé si es buena idea... Venga, ya vamos, toma dos. Bueno, peña, pues ya he salido de la sala, he dejado que todos los chavales se marchen y esto se ha quedado vacío porque ya no van a poner películas hasta por la tarde. Bueno, salgo de verme la de los osos estos de Sicilia y la verdad es que yo no sé si es muy bien una película para niños. Porque he encontrado un montón de cosas que son para gente más mayor. Pues como, por ejemplo, guerras, asesinatos, traiciones, una trama que es bastante sofisticada y que si no estás pendiente seguro que te pierdes. En plan de, me ha parecido una buena película. Lo único que tenía para niños era el tipo de animación, que era así como delicadita y un poquito knife. Por lo demás, la verdad, si la encontráis por ahí, peña, echadle a un ojo porque vale mucho la pena. Y yo qué sé. Eso es lo que os puedo contar de esta película. ¿Qué pasa familia? Pues ya salgo de la sala esta, lo que os comentaba hace un momento, de verme la película de los ositos, y voy a la siguiente sala. Que está pegando. Esto no es como en Sitges, que entre sala y sala tardaba 15 minutos en llegar. No, no. Aquí en dos minutos estoy de un sitio a otro. Que se llama la Escuela de Comercio, creo. Y que es un sitio pequeño y que también es como bastante importante dentro del festival, es bastante núcleo. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se recogen los pases de prensa, se hacen entrevistas y se hacen proyecciones especiales también para los periodistas. De todas maneras, ahora cuando lleguemos al sitio ya os cuento bien de qué va y ya está familia. Os voy teniendo informados. Mirad, Peña, fijaos bien. Fijaos en lo que decía. Ya no es broma, el logo es lluvia. En el sitio donde llueve el 80% de los días de otoño. Da igual, sea como fuere. Salgo de verme la última película de Herzog. Bueno, mejor que película, el último documental. De todas maneras, os cuento fuera porque aquí paso a hacer tanto ruido. Uff, bueno Peña, pues seguimos por aquí, aunque hace un frío que os quedáis alucinados. Y es que dentro, aparte de hacer un montón de eco, pues se respira un silencio que es digno de biblioteca pública. Y tampoco quiero estar molestando a la gente. No significa que todo esto sea recíproco. En fin, que la última película que me he visto, o bueno, mejor dicho, el último documental es el de Herzog, que se titula Nomad, siguiendo los pasos de Bruce Baldwin. ¿Quién era Bruce Baldwin? Pues un escritor inglés que estuvo realizando su obra sobre todo en la Patagonia, conociendo tribus, bueno, pueblos indígenas y las costumbres del sur de América. ¿Por qué Herzog le hace un documental? Pues porque es uno de sus mejores amigos y el tipo murió a finales de los años 80 de Sida. ¿Qué es lo que he sacado en claro de todo esto? Pues realmente bastante poco, porque el documental se centra en temas como la memoria, el recuerdo y la cercanía de la muerte, que tal vez es algo que sea latente para Herzog, pero para mí no demasiado, entonces no me he sentido muy cercano a la obra, ni tampoco le he visto reflexionar de una manera profunda sobre este asunto. Sin más, pues recupera anécdotas y curiosidades que tuvo con esta celebridad, o bueno, con este autor. Y ya está, Peña, ya solo me falta una película, que es de... ¿cómo es? De Armory Corine, que se titula The Beach Boom, y la verdad, tengo muchas ganas de verla, porque es un cambio de tercio totalmente. Esa va a ser de cachondeo y todo lo que me he tragado de momento ha sido bastante formal y bastante serio. Así que, Peña, luego os cuento a ver qué tal. ¿Qué pasa, Peña? ¿Habéis visto ese yate? O barco, o lo que sea eso. Pues os voy a pedir un ejercicio para pensar. Imaginaros que yo estoy dentro de ahí. ¿Y por qué tenéis que imaginaros que estoy ahí dentro? Pues porque sería el lugar idóneo para presentaros la última película que he visto, que es la de Harmory Corine, y se titula The Beach Bloom. ¿Qué os puedo decir sobre ella? Pues no sé si habéis visto El gran Lebowski, que es un peliculón que te caes de culo. Si no la has visto, de verdad, métete en internet, búscala y échala una aljeada. Pues esta película es el siguiente salto generacional, es la misma cinta, el mismo formato, pero con la mentalidad de la gente del siglo XXI. Es decir, se nota una diferencia entre una y la otra, sobre todo en los valores de los protagonistas. ¿Por qué os digo esto? Pues porque en The Beach Bloom veremos un personaje que encaja mucho con el pensamiento trapero del lo quiero aquí, lo quiero ahora, lo quiero right now, y sobre todo, quiero enseñaros cómo lo tengo. Que es un poco la filosofía de estos últimos 10 o 15 años para los chavales. Si te gusta el cine de fumaos, si te gustan las pelis gamberras, si que no tengan muchas pretensiones, de verdad, te lo vas a pasar de puta madre viéndola. Si buscas algo que pensar más reflexivo, no sabría qué decirte. Eso sí, el final no te va a dejar absolutamente nada indiferente y le pega una vuelta de tuerca cojonuda. ¿Qué más os puedo destacar de esta cinta? Que aparece en un cameo Snoop Dogg, pero no es un cameo corto, es un cameo que por lo menos va a durar una media horita. Así que te vas a divertir. Y sobre el personaje principal, que no lo había dicho, pero que también creo que esto es algo importante, se trata de un tipo totalmente nihilista, anarquista y que rompe con todos los valores y normas establecidas que tiene la sociedad actualmente. Desde ahí sí que se puede realizar un pensamiento más reflexivo y todo esto, pero no salimos de una película de fumaos. Y yo que sé, peña, de momento esto es lo que hay. Yo os iré contando qué más cosas voy viendo. ...que está en el sitio central de Gijón y que tiene más aforo porque tiene unos mil ciento y pico y he repetido tantas veces esta historia, que es un puto ladrillo. Gracias. 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 Gracias.